Te presto mis ojos para que vean lo hermosa que eres Te presto mis manos para que toquen las nubes si quieres Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos que me los devuelves así tengo excusa para volver a verte Y yo no te pido que te enamores seamos eternos solo esta noche Y yo no te pido que seamos novios si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derechos y todos tus despechos te los quitas conmigo como nadie lo habrá hecho Amigos con derechos y que sea nuestro secreto que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Eran las ocho y quince en la plaza de San Juan Ibas caminando con un par de amigas más que hacían la jugotona Como que no quieren la cosa me tiraste una mirada misteriosa Hey, mátame con esa boquita embriágame Con tu cuerpo ven sedúceme Quitémonos la ropa casi desnuda Te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu maluma, baby Amigos con derechos, tu buen provecho, ma ¿Y eso suena? ¿Los del Río Fuerte? Ahí te va, chiquitita Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Y yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derechos y todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo habrá hecho Amigos con derechos y que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Eran las ocho y quince en la plaza de San Juan Ibas caminando con un par de amigas más que hacían la jugotona Como que no quieren la cosa me tiraste una mirada misteriosa Hey, mátame con esa boquita embriágame Con tu cuerpo ven sedúceme Que te monó la ropa que así de nuda te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu maluma, baby Amigos con derechos, tu buen provecho, ma Amigos con derechos, tu buen provecho, ma Gracias.